Pasame esa maleta, pasame esa maleta, pasame esa maleta, ya, pasame esa maleta, no te dejes quitar el teléfono porque él te lo quería quitar. Métame preso, meteme preso, meteme preso, meteme preso, meteme preso, meteme preso, me quieren llamar a ustedes. ¿Ves? Las tuyas las hacen ustedes, porque así a mí me paran, acérimen a la orilla, pero se bajan armados, se bajan amenazándome, yo hago escándale, yo no soy ningún delincuente, siempre se los he dicho. Virgen y rindo siempre. Si acendimos la arma, nunca la han encontrado. Nunca. No la van a hallar. Aquí los armados son ustedes. Aquí contra el fuego. Aquí contra el fuego. ¿Puedo levantar mi cojo? ¿Pregunó el documento? ¿Dónde está el documento? Díganse que violenta es mi derecho y lo voy a hacer. Si ustedes me tratan de violencia, me tratan con respecto. Pero a mí no me van a andar mencionando la madre. Mi mania es salada como la de ustedes también. Muchas gracias.